hola bienvenido bienvenida tenemos hoy una receta como ya viste en el título cochinita pibil cochinita pibil mi receta particular que he ido adaptando por ahí a través del tiempo y que normalmente cuando la hago tiene súper éxito a todo mundo le encanta pero sobre todo a mí y a mi familia nos encanta en esta ocasión la vamos a hacer con carne de cerdo la vamos a hacer la tradicional cochinita pibil porque es cochinita bueno no sé si antes la hacían con alguna otra alguna otra cosa pero bueno en este caso va con carne de cerdo si no te gusta la carne de cerdo lo puedes sustituir por setas por pollo no sé lo que se te ocurra poco más adelante vamos a hacer un vídeo también de setas pibil pero aguantarnos porque tenemos un montón de vídeos ya tenemos ahí como tres vídeos en edición así que iremos poniendo recetas poco a poco quédate porque esto está delicioso como ya viste en la foto se ve espectacular y sabe bueno ya ni te cuento y espero que te guste ya tenemos aquí listos los ingredientes para la cochinita pibil mira tengo por aquí y los voy a ir echando es muy muy sencillo a ver una cosa importante una cosa importante no soy yo que tengo no tengo todo lo que quisiera tener aquí mi orégano pues es orégano de por acá no no tengo orégano de yucatán tengo orégano de todas a ver de dónde pero hacemos las recetas con lo que se puede aquí y con lo que se puede adaptar no así que no me juzguen mucho porque esta es mi versión de la cochinita pibil a mí me encanta y la gente que la ha probado le encanta también así que bueno tengo aquí esto es media cebolla grande ya la corte aquí para poderla moler tengo aquí una buena cantidad de agitos mira uno dos estos son gordos tres cuatro casi cinco agitos o sea cuatro grandes o cinco chirris tengo esto aquí le llaman bueno aquí es una cosa desconocida vez pimienta de jamaica en algunos lugares le dicen pimienta de tabasco le dicen pimienta inglesa en inglés le dicen allspice pero yo le digo pimienta gorda que es como lo aprendí entonces van unas bolitas de pimienta gorda va pimienta negra molida generosamente también tengo aquí es que van a matar los yucatecos tengo aquí jugo de mandarina ya sé que no es de naranja no es de limón de naranja agria no es de es de mandarín y queda buenísimo así que espero que no se me sientan muy ofendidos el hecho es la cantidad de una taza una taza de estas medidoras de jugo de mandarina o de naranja si tienes de naranja mucho mejor desde luego tengo aquí achiote de este de la marca la extra que ya viene me parece genial la idea viene ya porcionado en cuatro en cuatro cachitos se supone que éste te alcanza para tres kilos yo voy a hacer medio kilo de carne de cerdo y le voy a poner dos de los cuadraditos estos de los rectangulitos estos porque me gusta que quede intenso tengo aquí dos clavitos de olor van para adentro tengo aquí el orégano que no puede faltar hay que ponerle una cantidad más o menos generosa y tengo aquí comino de comino también me gusta ponerle más o menos así una media cucharadita rocks un poquitín más ahí está de comino y tengo un poquito de vinagre de manzana en este caso un chorrito nada más para darle más acidez porque la mandarina no está tan agria y sal sal gruesa primero así un cacho así el pelín más lo que tengo de carne de cerdo es aquí le dicen paleta no me acuerdo en méxico como le dicen pero viene siendo el brazo del cerdo esta parte del cerdo del otro cerdo no de mí esto entonces lo que voy a hacer es moler esto bien molido obviamente si tienes una licuadora pues mucho mejor en licuadora se muele maravillosamente ya está molido esto huele de maravilla buena gloria esto está pero en su punto a mí me gusta echarle esto y dejarlo que se marine ahora si no tienes chance de dejarlo marinar pues yo sé que van a matar y van a decir que como que es un sacrilegio no marinarlo pero la verdad es que yo en alguna ocasión lo he hecho sin marinar y queda igual de rico también yo sé que normalmente no le ponen la cebolla aquí dentro y que a lo mejor la cebolla tendría que ser morada o sea este es una cochinita muy particular mi versión particular de la cochinita mira que hice como un saco entero y talo lo picamos y a mí me ha resultado buenísimo ahora esto lo que voy a hacer es dejarlo marinar hasta mañana hoy son las cinco más o menos de la tarde mañana lo voy a coser en hoy express porque aquí si ahí si se consigue hoja de plátano y se puede hacer al horno pero yo la hago versión express esta es muy sencilla como viste en la descripción es para que la hagas rapidísimo para que la adaptes para que prácticamente en cualquier parte del mundo que te encuentres la puedes hacer que lo único que sea e indispensable que consigas sea el achiote así que por lo demás todo es fácil de conseguir es mi versión y espero que te guste mañana nos vemos a ver qué tal ya tenemos lista la cochinita marinada nuestra carne ya está súper marinada pasaron más de 12 horas yo creo que unas 18 más o menos algo así por el estilo obviamente está para meterla al refri le tienes que poner o film o le metes este papel aluminio y simplemente lo que voy a hacer es vaciarlo aquí en la olla express le voy a echar unas hojitas de laurel y nada más yo lo voy a dejar unos 40 minutos 45 minutos yo creo que tiene de sobra porque quiero que se que se deshaga la carnita que se desbarate cuando esté terminado entonces le enciendo y al ratito nos vemos mientras voy a preparar mira las cebollitas ok saqué tres limones voy a hacer las cebollitas la cebollita morada que no puede faltar a una triste noticia es que no encontré chiles habaneros encontré salsita de habanero y mira que me fui hasta el carrefour para ver si encontraba y no ahí a veces tienen alguna cosa exótica pero no lo tuvieron y a veces tienen en frasco dije bueno aunque sean unos en frasco de estos que vienen en vinagre tampoco encontré lo único que encontré fue salsita el yucateco y a un precio más picante que el que este así que bueno pero estamos listos tengo aquí mira cebollita morada tengo salecita de grano tengo muchos limones y tengo lo que no puede faltar orégano no es orégano de yucatán no sé de dónde venga este pero estará rico seguramente lo único que hay que hacer aquí es las cebollitas mira así delgaditas no me critiques como rebano yo no soy chef no soy cocinero soy simplemente un aficionado a la cocina ponemos aquí la cebollita ahorita poco la demás pero para hacerte la demostración te voy a decir que le echo no yo le echo salecita de grano que tarda más tiempo en deshacerse pues sí pero es un poquito más tradicional salecita de grano bastante oreganito que tiene que quedar mira un buen de orégano que esto en muchos lugares no sé por qué no lo ponen y le da un sabor maravilloso limoncito obviamente si tienes del otro limón mejor y hay que dejarla unas horitas que repose esto para que se despleme la cebolla y para que agarre todo el saborcito yo idealmente aquí le pondría el chilito habanero pero como no tenemos habanero pues nada va a ser así y ya para el taquito le voy a poner luego su salsita de habanero que afortunadamente conseguí esa y nos vemos en un ratito pasaron 40 minutitos y tenemos ya esto por aquí vamos a abrir esto huele pero increíble a ver vamos a ver cómo está mira acércate para que veas el caldito que le queda no tiene nada de agua es sólo el jugo de la mandarina y de los jugos que suelta la carne así que no te hace falta si tuvo ya es de presión de esas que tiene que echan vapor esta no suelta vapor por eso se queda todo ahí pero si la tuya es de las que echa vapor probablemente le quieras poner un poquitito de agua nada más para que no se te quede seco ya tengo aquí lista mi tortillita una de mis tortillitas y tengo mira esto mira nada más cómo se desbarata puedes hacerlo ahí o puedes hacerlo aquí no necesitas más que hacer una ligera presión mira cómo se desbarata y lo que quiero es que esté aquí adentro precisamente para que chupe toda la carnita este jugo esto está de maravilla mira aquí que quede bien servidito un taquito uno de ellos el otro taquito su cebollita morada se me hace agua en la boca como es que ahora me voy a comer estos taquitos y hay generoso salsita esta dice extra picante ahora que vamos a echarle su salsita a ver qué tal y que dios me ayude a ver si no está muy picante esto vamos a ver si te gustó el vídeo pues ya sabes mira échanos la mano suscribiéndote dándonos like y compartiendo el vídeo y nos vemos en la próxima espero que te haya gustado adiós